Capítulo 31 Los artesanos son inspirados al construir y amueblar el tabernáculo. Se manda Israel guardar todos los días de reposo de Jehová. Se decreta la pena de muerte por profanar el día de reposo. Moisés recibe las tablas de piedra. Y habló Jehová a Moisés diciendo. Mira, yo he llamado por su nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, y en inteligencia, y en ciencia, y en toda clase de artesanía. Para inventar diseños, para trabajar en oro, y en plata, y en bronce. Y en el labrado de piedras, para engastarlas, y en el tallado de madera, y para trabajar en toda clase de artesanía. Y he aquí, que yo he puesto con él, a Joliat, hijo de Akizamad, de la tribu de Dan. Y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, y el arca del testimonio, y el propiciatorio que está sobre ella, y todos los enseres del tabernáculo. Y la mesa, con sus utensilios, y el candelabro puro, con todos sus utensilios, y el altar del incienso. Y el altar del holocausto, con todos sus utensilios, y la fuente con su base. Y las vestiduras del servicio, y las santas vestiduras para Aarón, el sacerdote. Y las vestiduras de sus hijos, para que ejerzan el sacerdocio. Y el aceite de la unción, y el incienso aromático para el lugar santo, harán conforme a todo lo que te he mandado. Habló además Jehová a Moisés, diciendo. Y tú, hablarás a los hijos de Israel, diciendo. De cierto, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre yo y vosotros, por vuestras generaciones. Para que sepáis, que yo soy Jehová, que os santifico. Así, que guardaréis el día de reposo, porque santo es para vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que haga obra alguna en él, aquella alma, será talada de en medio de su pueblo. Seis días se trabajará, pero el día séptimo, es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, como convenio perpetuo. Señalés para siempre entre yo y los hijos de Israel, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dos tablas del testimonio. Tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. Capítulo 32 Aarón hace un becerro de oro, al cual Israel adora. Moisés sirve como mediador entre Dios y el Israel rebelde. Moisés quiebra las tablas de piedra. Los levitas matan a unos tres mil rebeldes. Moisés ruega por el pueblo e intercede por él. Mas al ver en los del pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron, Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a ese Moisés, aquel hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Y Aarón les dijo, Quitad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, y de vuestros hijos, y de vuestras hijas, y tráedmelos. Entonces, todo el pueblo se quitó los arcillos de oro que tenían en las orejas, y se los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y les dio forma como un burril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón, y dijo, Mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces, Jehová dijo a Moisés, Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Pronto, se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo además Jehová a Moisés, Yo he visto a este pueblo, y aquí es pueblo de dura serviz. Ahora, pues, déjame que se encienda mi furor contra ellos, y los consuma, y de ti yo haré una gran nación. Entonces, Moisés suplicó a Jehová, su Dios, y le dijo, Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto, con gran poder, y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios, diciendo, para amar los sacó, para matarlos en los montes, y para traerlos de sobre la faz de la tierra? ¿Vuélvete del furor de tu ira, y arrepiéntete de hacer este mal a tu pueblo? Acuérdate de Abraham, de Isaac, y de Israel tus siervos, a los que has jurado por ti mismo, y les has dicho, Yo multiplicaré vuestra descendencia, como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia, toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo, que iba a hacer a su pueblo. Y se volvió a Moisés y descendió del monte, trayendo a la mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de un lado y del otro estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y cuando Josué oyó el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, Al arido de pelea hay en el campo. Y él respondió, No he ruido de gritos de victoria, ni ruido de lamentos de derrota, voces de canto oigo yo. Y aconteció que cuando llegó él al campamento, y vio el becerro y las danzas, se enardeció de ira a Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Arón, ¿Qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? Y respondió a Arón, No se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que está inclinado al mar, porque me dijeron, Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a ese Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, Quien tenga oro, apartarlo. Y me lo dieron, y lo eché al fuego, y salió este becerro. Y al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Arón se lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la entrada del campamento, y dijo, ¿Quién está de parte de Jehová? Unas y a mí. Y se unieron a él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, Póngase cada uno la espada sobre el mulo, pasad, y volver a pasar de puerta en puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lucieron conforme a lo dicho por Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres. Entonces Moisés dijo, Consagraos hoy a Jehová, porque cada uno ha ido contra su hijo y contra su hermano, para que él os dé hoy bendición sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora hacia Jehová, quizá lo aplaje acerca de vuestro pecado. Entonces volvió a Moisés ante Jehová y le dijo, Ay, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Perdona ahora su pecado, y si no, te ruego que me borres ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, Al que peque contra mí, a este borraré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, He aquí, mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo, yo los castigaré por su pecado. Y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Capítulo 33 Jehová promete estar con Israel y echar a los pueblos de aquella tierra. El tabernáculo de reunión es llevado fuera del campamento. Jehová habla a Moisés cara a cara en el tabernáculo. Después, Moisés ve la gloria de Jehová, pero no su rostro. Y Jehová dijo a Moisés, Ve, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaad y a Jacob, diciendo, A tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti un ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, y al eteo, y al fereceo, y al ebeo, y al jebuceo. Sube a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura serviz, no sea que te consuma en el camino. Y cuando oyó el pueblo esta mala noticia, se lamentaron, y ninguno se puso sus atavios. Pues Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura serviz, en un momento subiré en medio de ti, y te consumiré. Quítate pues, ahora tus atavios, para que yo sepa lo que he de hacer contigo. Entonces, los hijos de Israel se despojaron de sus atavios, desde el monte Oret, y Moisés tomó el tabernáculo, y lo levantó, fuera del campamento. lejos del campamento, y lo llamó, el tabernáculo de reunión. Y sucedía que cualquiera que buscaba a Jehová, salía al tabernáculo de reunión, que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y estaba cada cual de pie a la entrada de su tienda, y miraban a Moisés, hasta que él entraba en el tabernáculo. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía, y se ponía a la entrada del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y cuando todo el pueblo veía la columna de nube, que estaba a la entrada del tabernáculo, se levantaba todo el pueblo, cada uno a la entrada de su tienda, y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés, cara a cara, como habla cualquiera con su prójimo. Y volvía al campamento, pero el joven Josué, su ayudante, hijo de Nun, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, He aquí, tú me dices a mí, saca a este pueblo, pero no me has declarado, a quien has de enviar conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia ante mis ojos. Ahora pues, si ha hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, y halle gracia ante tus ojos, y mira que esta gente es tu pueblo. Y él dijo, Mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Y Moisés respondió, Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué pues se conocerá que ha hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados, de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, También haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, Te ruego que me muestres tu gloria. Y Jehová le respondió, Yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con él que seré clemente. Y además dijo, No podrás ver mi rostro, porque ningún hombre me verá y vivirá. Y dijo a un Jehová, He aquí, hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y sucederá que, cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después, apartaré mi mano, y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. Capítulo 34 Moisés prepara nuevas tablas de piedra. Él sube al monte Sinaí, y está allí cuarenta días. Jehová proclama su nombre y atributos. Y revela su ley. Hace otro convenio con Israel. La tez del rostro de Moisés resplandece, y se pone un velo. Y Jehová dijo a Moisés, Labra dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y por la mañana sube al monte Sinaí, y allí preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba nadie contigo, ni aparezca ninguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pasten delante del monte. Y Moisés labró las dos tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana, y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y Jehová descendió a la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, Dios misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y abundante en benignidad y verdad. Que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. Entonces, Moisés apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, diciendo, Si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque este es pueblo de dura serviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos como herencia tuya. Y él dijo, He aquí, yo hago convenio delante de todo tu pueblo, haré maravillas, que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo, en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa asombrosa, la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy, he aquí, que yo echo delante de tu presencia, al amorreo, y al cananeo, y al eteo, y al fereceo, y al ebeo, y al jebuceo. Guárdate de hacer alianza, con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no sean por tropezadero, en medio de ti. Más derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de ácera, porque no te inclinarás, ante ningún otro Dios, porque Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza, con los moradores de aquella tierra, porque se prostituirán, en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios, a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas, para tus hijos, y prostituyéndose sus hijas, en pos de sus dioses, harán también, que tus hijos se prostituyan, en pos de los dioses de ellas, no te harás dioses de fundición, la fiesta de los panes, y levadura guardarás, siete días comerás pan, sin leudar, según te he mandado, en el tiempo señalado, del mes de Abid, porque en el mes de Abid, saliste de Egipto. Todo el que abre matriz, mío es, y de tu ganado, toda primera cría de vaca, o de oveja, que sea macho, pero redimirás con cordero, la primera cría del asno, y si no lo redimes, quebrarás su cerviz, redimirás todo primogénito, de tus hijos, y nadie se presentará, delante de mí, con las manos vacías, seis días trabajarás, pero en el séptimo día, descansarás, aún en el tiempo de la arada, y de la ciega, descansarás, y celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la ciega del trigo, y la fiesta de la cosecha, al fin del año, tres veces al año, se presentará, todo varón tuyo, delante de Jehová el Señor, Dios de Israel, porque yo, arrojaré las naciones, de tu presencia, y ensancharé tus fronteras, y ninguno codiciará tu tierra, cuando tú subas, para presentarte, delante de Jehová tu Dios, tres veces al año, no ofrecerás nada leudado, con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará de la noche, para la mañana, el sacrificio, de la fiesta de la pascua, más recenas. ¡Gracias!